Hola, Miquel. Buenos días, gracias por la introducción, primero. Y me ha quedado una pequeña duda, que si me gustaría, que no me voy a tratar. Yo creo que el sistema está muy bien, pero es una pequeña dificultad. Solo una, pequeña. Es pequeña, es pequeña. En este momento tiene más necesidad, precisamente, porque la experiencia que he ido escribiendo.